Esta canción se la dedico a todos los maestros de mi vida, a los que son, los que son. A mi se yo, que nunca me olvido de que me ayudó, tengo bien presentes los frenes que son, mi padre y mi madre y el creador, que puso mi talento, que hoy suelto y yo, que nunca me olvido de que me ayudó, tengo bien presentes los frenes que son, mi padre y mi madre y el creador, que quiso pa' mi esto y yo acepto. Escúchame alabanza, hoy quiero dar gracias a toda mi familia por mimarme la crianza, a los que hoy están y los que siempre faltan, sé que arriba en el cielo con el ya ya descansa, mi abuelo, mi tito y mi tita, que sería de mi si yo no tuviera familia, gracias le doy a la mujer que me dio la vida y al hombre que puso en ella la semana. A mi se yo, que nunca me olvido de que me ayudó, tengo bien presentes los frenes que son, mi padre y mi madre y el creador, que puso mi talento, que hoy suelto y yo, que nunca me olvido de que me ayudó, tengo bien presentes los frenes que son, mi padre y mi madre y el creador, que quiso pa' mi esto y yo acepto. Hoy quiero agradecerle a la buena de mi madre y por el hombre que esco yo pa' acompañarle, ese es mi padre y te digo que no hay nadie friend que pueda compararse. Hoy quiero agradecerle y al bueno de mi padre, por la mujer que esco yo pa' acompañarle, esa es mi madre y te digo que no hay nadie friend que pueda compararse. A mi se yo, que nunca me olvido de que me ayudó, tengo bien presentes los frenes que son, mi padre y mi madre y el creador, que puso mi talento, que hoy suelto y yo, que nunca me olvido de que me ayudó, tengo bien presentes los frenes que son, mi padre y mi madre y el creador, que quiso pa' mi esto y yo acepto. Y cuando yo me falte, después de llorar me voy a levantar. Y cuando yo me falte, siempre recordarán que nunca los deje de amar. Y si yo le falto antes, a mi papá, a mi mamá, a mi mujer y mi hermana, que vaya por delante, que yo fuera la inspiración de este cantante. A mi se yo, que nunca me olvido de que me ayudó, tengo bien presentes los frenes que son, mi padre y mi madre y el creador, que puso mi talento, que hoy suelto y yo, que nunca me olvido de que me ayudó, tengo bien presentes los frenes que son, mi padre y mi madre y el creador, que quiso pa' mi esto y yo acepto. Na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias.